Vamos al mundo de Maradona, es un mundo muy complejo. Dice que hace muchos años dejó la droga. Sí, hace 12 por lo menos. No está consumiendo cocaína y estupefacientes. Y abrió las puertas de su casa en Dubái. Sí, esto lo contó en un video, ahí estamos viendo. Hizo como una especie de tour dentro de la casa, mostrando cómo vive en ese lugar. Hace 12 años que dejé la droga. Habló de todo en este video que filmó en Dubái y contó que no consume más porque no me dejaba levantarme como me levanto ahora. Claro, muy vigoroso. Todavía puede tener más descendencia. Porque dice, elegí esta vida para mis hijos y mis nietos. Cuidado, todavía no cerré la fábrica. O sea, puede seguir teniendo hijos. Para que tenemos 5 y hay uno que no reconoció todavía. Y por eso que, claro, exactamente. Y dicen que el peligro es cuando vuelve a ver a Dieguito porque dice que puede quedar embarazada. Ojeda. Todo puede ser. En la vida maradona nada me sorprende. ¿Estás especializados? ¿Eh? ¿Tus colegas? Sí, ¿qué dicen? Dicen que podría llegar a quedar embarazada en cualquier momento. Y bueno, viste que Diego mira fuerte y estamos complicados. Estamos complicados. Bueno, dijo que hay Diego Pararrato, que por supuesto se encargó de mostrar los cuadros junto a Fidel Castro, Hugo Chávez, también a su familia. Y también tuvo algunas palabras para el conflicto que lleva adelante contra Claudia Villafañe. Dijo, un beso a todos los maradonianos. Y como siempre, el Diego no caga a nadie, dice. Llamé a profesionales para que me devuelvan lo mío. No robé un banco. Claro. Es lo que dice él. Claro. Pero si querés lo vamos a escuchar, el propio Diego, haciendo este tour por su casa y mostrando cómo vive en Dubái. Perfecto. Perfecto. Gracias a Dios, ¿no? Fíjate. Fíjate en la foto, loco. Qué valor tiene. Y si hablamos de valor, el más grande de todos, su mejor discípulo. Y uno que está en el medio que algún lío hizo. Acá están mis dos bellezas, Dalma y Yelena, Papá y el Rolingo. Aparte, estoy aquí en cuatro argentinos. Una acá, y otra acá. Estoy hablando con el más grande de todos. Ah, y esta es la carta de de la presidenta, que la encuadré. La encuadré y porque para mí es mi presidente. Y esta es la carta que me hizo leer Fidel cuando le dijeron que estaba muerto. antes de irme de Cuba me dijo la tenés que leer vos. Y me dio su honor y le voy a agradecer con toda mi vida. Y venía un minuto para acá. Ahora, tengamos que demostrar nada más. Creo que mi entorno es mi gente sana. Yo hace van a cumplir ahora 12 años que dejé la droga y porque no me dejaba levantarme como me levanto hoy todas las mañanas. Y elegí esta vida para mis hijos y para mis nietos y para los que vendrán. Cuidado que todavía yo no cerré la fábrica. Un beso grande a todos los maradonianos. Los quiero mucho y como siempre el Diego no caga a nadie. Llamé profesionales para que me devuelvan lo mío. No robe un banco. Un beso grande.